Screen 5 nos reveló algo que conecta a todos los asesinos de Screen Y no te diste cuenta En este video verás como una simple escena cambia por completo la percepción que tenías de Ghostface ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en este video ¿Qué pasaría si te dijera que Billy Loomis nunca murió? De seguro me dirás que no tiene sentido porque en Screen 1 se ve claramente que sí pasó Pero todo esto cambia si nos fijamos en Screen 5 Recordemos algo, Sam es la hija de Billy Y comúnmente la vemos teniendo alucinaciones de su fallecido padre Pero ¿y qué si no son simples alucinaciones? Al ver Screen 5 lo primero que pensamos todos es que Sam pudiera ser la posible asesina Por lo lógico que se veía que fuera la hija del primer asesino Y en verdad no estábamos equivocados En Screen 5 por primera vez vimos la perspectiva que han tenido todos los asesinos en la saga Y es que lo más probable es que todos hayan sido liderados y perseguidos por el fantasma de Billy Loomis Tal y como vimos con Sam Esto explicaría muchas cosas Las mejoras constantes de Ghostface, el atuendo del mismo, su obsesión con Sidney Es decir, Billy Loomis siempre estuvo ahí manipulando a cada uno de los asesinos que portaron su manto Y la teoría se confirma aún más cuando sabemos el diálogo que tienen los asesinos en Screen 5 Ellos afirman que sabían que era la hija de Billy Loomis Porque su mamá lo confesó Bien, pero ¿cómo sabe Richie que ella tenía alucinaciones de su padre? Esto lo dice cuando justifica que Sam debería ser la villana Una gran teoría que le agrega así un poco más de mitología a Ghostface Déjame en los comentarios cuál ha sido tu Ghostface favorito Suscríbete para más teorías